Ahora nos toca presentar el último pitch del evento, con Sílabus, y para ello invitamos a Alonso Mujica, gerente general de Sílabus. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les quería contar una anécdota. Ahora, hace cuatro años yo tenía unos amigos que querían fundar una empresa de software, y ellos, yo en esa época estaba trabajando en una empresa de tecnología, entonces me llamaron y me dijeron, Alonso, ¿me podrías recomendar a un programador, alguien que pueda trabajar con nosotros? Se supone que iba a ser natural que yo les decía poder referir a alguien, ¿no? ¿Saben cuántas personas yo pude encontrar que estuvieran buscando trabajo, que tuvieran la disponibilidad y estuvieran capacitadas? Cero. ¿Y ustedes sabían que el 80% de la población laboral del Perú solamente tiene secundaria? Y quería presentarles otro dato más. 1.5 millones de puestos de trabajo en el continente americano se quedan abiertos porque en el sector tecnológico no tenemos suficiente personal capacitado. Y esto nos hace pensar que hay un gran problema educativo. ¿Cuál es? Que solamente 1% de los colegios del mundo enseña programación. Y eso es grave. De hecho, yo estoy convencido que ese es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Mi nombre es Alonso Mujica, soy ingeniero y profesor peruano. Yo tuve una bendición. Bendición. Una suerte increíble. Que es que cuando yo tenía dos años, mi papá me regaló mi primera computadora. Y para mí fue una ventana a un mundo lleno de posibilidades infinitas. Y eso, la capacidad de acceder a un mundo de miles de posibilidades, la capacidad de crear, es lo que nosotros queremos inspirarles con la empresa que yo fundé hace dos años y medio que se llama Sílabos. Donde nosotros lo que queremos fomentar es la siguiente gran generación de creadores. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros enseñamos cursos de programación y de ciencia de la computación. A adolescentes. Porque ellos no tienen por qué esperar a salir del colegio para comenzar a crear. ¿Cómo funciona Sílabos? Nosotros tenemos una serie de talleres presenciales combinados con asesorías virtuales y competencias interescolares. Es una metodología semipresencial que se apalanca mucho en la tecnología. Tenemos cursos básicos que van desde la resolución de problemas, desde los algoritmos, hasta cosas más avanzadas como desarrollo web. Y nuestra idea es que durante los últimos tres años del colegio, los chicos aprendan a programar para que estén en capacidad de tener habilidades y competencias que los hagan empleables y poder insertarse en un mercado laboral del siglo XXI. Y todo esto nosotros lo hacemos con una metodología que nosotros hemos desarrollado que se llama hack escolar. Porque estamos hackeando y rompiendo el sistema tradicional escolar. Donde combinamos aula invertida con el aprendizaje basado en proyectos, con competencias del siglo XXI como resolución de problemas, emprendimiento, innovación y capacidad analítica y trabajo en equipo. Y esto también lo hacemos con concursos interescolares. Ahora, hoy día, cualquiera de ustedes podría llegar Sílabus a donde está. Como nosotros tenemos la Academia Sílabus, que es, Sílabus aporta todo el contenido, la metodología, la capacitación y demás. Y lo que nosotros necesitamos es hacer alianzas con instituciones educativas donde podamos tener un local y tener difusión para poder operar también a través de otras instituciones educativas. Con este modelo hemos cubierto nueve ciudades en Perú y Chile y hemos atendido a más de 3.000 estudiantes. Desde Piura hasta rincones como la Araucanía, en el sur del país vecino. Y hemos trabajado con colegios, instituciones educativas, con fundaciones de primer nivel en ambos países. Nosotros somos un equipo muy apasionado por los negocios, por la tecnología, por la computación y por los proyectos sociales. Y además, hemos podido conformar un equipo consultivo de primer nivel que incluye a dos exministros peruanos, como lo son Piero Esi y una conocida que está por acá, Marilu Martens. Ahora, yo les tengo una invitación a todos antes de terminar. Que es que los invitamos a ser parte de Hacke Escolar. ¿Qué es Hacke Escolar? Es un concurso donde los niños van a aprender a hackear las fuentes de los bancos de ustedes para tener... No, es broma, es broma, es broma. No, eso no es Hacke Escolar. Hacke Escolar es una competencia de programación exclusiva para alumnos de secundaria que hemos desarrollado nosotros. En donde los chicos tienen que pensar en una solución tecnológica a un problema social. Este año nosotros tenemos una edición que va a ser en Perú, en Arequipa, en Lima, en Trujillo, norte, sur y centro. Y ellos, los chicos, van a poder trabajar en soluciones tecnológicas e innovadoras a cosas tales como la indecisión por las carreras profesionales, el caos vehicular, la inseguridad ciudadana o el cyberbullying. Y los mejores proyectos nosotros los vamos a invitar a ser parte de una jornada full day en cualquiera de estas ciudades para que puedan hacer realidad sus proyectos. Y después darles una serie de becas y beneficios y demás. Ahora, nuestro reto es que Hacke Escolar ya el próximo año no esté solamente en tres ciudades, sino ir a todos los rincones del país. Y es a cada uno de los que vamos a hacer alianzas con la empresa privada. Y finalmente, hoy día, nosotros estamos consiguiendo que chicos se levanten un sábado, por ejemplo, a las nueve de la mañana, para ir a un Hacke Escolar con nosotros. Motivadísimos por la programación y por la pasión de crear. Entonces yo quiero invitarlos a todos ustedes, el público de cada digital, a que nos ayuden a llevar Hacke Escolar a todo el país y a formar a la siguiente gran generación de creadores peruanos juntos. Mi nombre es Alonso Mujica y solamente quiero agradecerles por la oportunidad de estar acá. Muchas gracias. Agradecemos a Alonso Mujica.